Las Tres Amigas Chula, amas piula Ella es pasajista De un viejo rico Tus pernas rotas y adja Se esmera En dar más a rezar La Tres Amigas Chula, te ruega si es comprensiva Si acto al pochón con cinta Adesiva La Root Sirve Vermut Ella es la mesera De un bar de hombres No es por su pulso Al servir las copas Que de propina Llenan sus rocas La Root Te ruega que no la esperes Te está sirviendo Te está sirviendo A Tres Batilleres Manón pega el pelotón Ella es la bandera de un regimiento Los uniformes los llaman al centro Como los soldados metidos dentro Mano Mano, te ruega que la perdones Hoy fueronse los pantalones Mi, mi amor, esa es la historia De tres amigas que son la gloria Saber, entender, el plantón le espera La vida espera para lograr De tres amigas que son la gloria De tres amigas que son la gloria A special thank you to Ginger To Ginger, thank you very much For your great support Embrace Thank you, thank you Embrace Burning Life Embrace My embrace Embrace My embrace ¡Gracias! 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 Embrace my embrace Embrace my embrace embrace my embrace Brace My Brace Face My Face Face My Face Embrace My Brace Embrace My Brace My Brace My Brace Brace My Brace Face My Face Face My Brace Face My Face Embrace 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 Thank you, thank you very much to everybody bye 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 Thank you Ginger thank you The streaming go out in 5, 4, 3, 2, 1 bye 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 Gracias por ver el video.